¡Gracias! Levántate de la cama negra de mi sueño Pa' que escuches lo más lindo que compuesto yo Porque traigo el corazón dividido en dos Pa' darte una parte a ti que es lo único que tengo Vengo con la frente en alto y como siempre alegre Y un rostro que me divulga que algo estoy sintiendo Debes sentirte feliz que yo te esté queriendo Pero tú por lo contrario yo creo que te ofendes Debes sentirte feliz que yo te esté queriendo Pero tú por lo contrario yo creo que te ofendes Si vieras mi desespero cada vez que no te veo Permíteme ser el dueño de tu lindo coqueteo Quisiera ser tu intermedio cuando te encuentras a sola Y es cosa que me incomoda no tener lo que amo tanto Motivos me sobran para seguirte los pasos Motivos me sobran para seguirte los pasos ¡Vamos! 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 Eres reluciente como el folclor de mi tierra Por eso es que te incomoda que yo te enamore Todo lo tuyo me obliga a proseguir tu huella Por eso no doy renuncias a mis decisiones Costumbre que nos refleja es expresar encantos Hay lo que nos acontece para bien o mal En esta ocasión mi alma quiere rebosar De tanto amor que te tengo y tu no me haces caso En esta ocasión mi alma quiere rebosar De tanto amor que te tengo y tu no me haces caso Te traigo estos lindos versos Y en ellos traigo mi amor Si eres de buen corazón Valora lo que yo siento Son seguidos mis desvelos Soñando con tu hermosura Y en ser en alta destrezo Todita mi realidad Mi vida Espero No me dejes sufrir más Y espero Mi vida No me dejes sufrir más Mi vida Espero No me dejes sufrir más Y espero Mi vida No me dejes sufrir más Mi vida Espero No me dejes sufrir más